Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo activar las notificaciones de historias para alguien a quien sigues en Instagram. La verdad tienes que seguir unos pasos muy sencillos, ahora mismo te voy a explicar cómo. Bueno, lo primero que tú tienes que saber es que la aplicación está disponible tanto para App Store y Play Store, o a su vez tú puedes ingresar a través del buscador de Google o Safari. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Listo, una vez en la cuenta de Instagram, nos vamos a dirigir, bueno, a buscar el perfil que nosotros queramos activar las notificaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner en este caso a los seguidores. Ya, elegimos esta, esta cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la parte superior en donde está una campanita y vamos a hacer un clic. Listo, aquí nos dan las opciones de publicaciones, historias, videos y en vivo. Sí, videos en vivo. Entonces, por ejemplo, si queremos que nos llegue una notificación, cuando esta persona haya subido una nueva publicación, pues vamos a dar aquí, asimismo, historias, videos o cuando quiera la persona realizar algunos en vivo, ¿no? Entonces, aquí te da otras opciones. Y listo, entonces aquí lo único que tenemos que poner es recibir todas las notificaciones. Esto sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de comentarios. Y pues si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte y regalarnos un enorme like. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!